¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Pero qué coño? ¿Por qué hay dos? ¡Tira! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Y continuamos pronto! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Y veníos a TheBoogeyman Aquí vengo acompañada de mi amiga Miyu ¡Hola! ¡Holi! Se ha acoplado a este nuevo episodio Because Yes! Sé que hace mucho tiempo Que no sigo TheBoogeyman De hecho, un par de meses Pero quería tomarme un descanso Y tampoco es que viera mucho apoyo Pero venga, la voy a terminar Porque siempre termino todos los juegos de Uri Que son geniales Y aunque esté en inglés Me la voy a pasar como hice con todos los demás Al principio del vídeo probablemente veáis un breve resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora Si todo va bien Ya que imaginaos que esto es como la temporada 2 de una serie Pues tal cual Temporada 1, temporada 2 Pues esto la temporada 2 Así que, bueno No me acuerdo muy bien Dónde nos quedamos Y... Hace tiempo que no grabo un gameplay De hecho, hace tiempo que no grabo uno El último que hice fue el de Pocket Mirror Que estoy en proceso Pero como lo grabé todo de un tirón Pues voy cortando partes Igualmente tengo que seguir grabando Pocket Mirror Porque el juego es larguísimo Y hace tiempo que no grabo un gameplay Estoy un pelín desentrenada Pero bueno Allá voy Que sea lo que Dios quiera Este es mi sofá nuevo Ya no veréis el sofá anaranjar Es un sofá blanco Oh Dios mío Es un bonito sofá Sí, sí Pero ya no está Vale Estamos con Keith ensangrentado A ver Lucha con el monstruo A ver ¿Qué? ¿Faltar con el monstruo? ¿Saltar al agujero o no hacer nada? Pues No sé No me acuerdo Que es lo que hice la última vez Lo de la última vez Que Pues saltaré al agujero No tengo nada más Por salto Es que el agujero no es fiable No sé No, no, mira He saltado para pasar el agujero Bien A saber cuántos metros tiene esto ¿Sabes? Pero no sé Mira una guillotina Bien Me voy a caer toda la cabeza Parece una guillotina real Lo que Está como muy Vieja ¿Sabes? Está muy desgastada Mejor no juegues con la guillotina ¿Qué es esto? ¿Qué? Es el cuadro de una mujer sujetando una bandeja con una cabeza No sé Está muy raro Hay algo Hay una Como una Placa Hay una placa debajo de ella Ah Yo Yo besé tus labios Ellos tenían Un gusto Habite Un buen gusto, ¿no? Sí Tuvo Tenía un Un gusto extraño Era 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 como el sabor de la sangre Como si tuvieran gusto amargo o algo así O algo así Sí, algo así No Esto debe de ser el sabor del amor Como todo el mundo dice El amor es ¿Amargo? No sé si Viter era amargo o agrio o no sé qué era No sé Ver el cuadro de esa mujer Viter Viter no sé si era amargo o agrio Creo que sí Viter es amargo Es como la Vitercast Muy bien, Millo, muy bien La Vitercast está amarga Pues ya está Vale, esto ya no me gusta Escucho electricidad Escucho electricidad y creo que si piso eso me mato Así que No, no, no lo pise Se ve que es un panel de control Pero está cerrado Hay un símbolo de un corazón en la cubierta ¿Por qué? No lo sé ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Pateles de terminación Esto no es Undertale, Millo Tengo esta nota Que no sirve para nada Y lo demás Pues Quiere fumar un poco Un mechero O una pistola Vale, por ahí no voy a pasar ¿Vale? Por ahí no Porque sé que me voy a morir Vale No se va a abrir la puerta A la derecha Es que escucho electricidad Como corriente eléctrica Siempre a la derecha Siempre a la derecha Vale Hay como No sé ¿Es Slate Hammer? Es como una especie de martillo Una especie de martillo largo De estos Detrás de la pared de cristal El cristal es bastante Grueso Y no se ve fácil de romper Y esto Me parece que es Una sierra Detrás de el cristal Y también se ve muy grueso Como para romperse fácilmente Hay dos botones En la pared La derecha O la izquierda Tenéis que haber guardado Antes de picar Ah, no Si no he hecho ningún progreso Millo ¿Qué más da? Derecha o izquierda ¿Queremos el martillo ese O la sierra? Esa es la cuestión ¿Martillo o sierra? Pues, hostia El martillo quizás Es que la sierra La sierra debe estar bien Pero algo me dice Que no ayudamos a la sierra Voy a ir a por el martillo ¿Vale? Y left Izquierda A ver Puedo machacar cosas No sé ¿Ves? ¿Vale? El botón izquierdo Ha sido presionado Y presionando No va a hacer que funcione Nunca más ¿Vale? Yo voy a guardar En otra ranura En la ranura 3 Por si un caso Y sigamos Sí No vaya a ser que Hayamos cogido Mala Por el martillo Rompiendo la puerta Con el martillo Debería destruir El panel de control De dentro También Ah, pues hemos hecho bien De coger el martillo No La puerta De abajo ¿No? La de abajo Esta Prueba a ver No No, Pe Pues qué Pues se ve Que el martillo Aquí no hace una mierda Pues ¿Y si dejo el martillo? Dejado No, no lo puedo dejar No, Pe ¿Y si? No Se ve ¿Por qué se rompe el cristal? Pues por probar Oye, macho Ay Cuidado No, no lo quiero pisar No, Pe Pues no sé Qué cosa Es que me dice Que si rompo la puerta También se destruirá el panel De dentro Y no quiero Mira, voy a probar A ver qué pasa Si tocas eso Pues te mueres Oye Por probar Por probar que no Mil maneras de morir con Nuria Venga Esto es peor que mi sao Vale Como he guardado Pues Este sitio muy grande Es cuando el monstruo Se fue a la puta Es verdad El bicho ha lisiado Pensé que podría No sé Cortarle Con la No, no se puede Lo vas a cortar al bicho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás muerto Sí, le he cortado Le he cortado Le he cortado Lo he cortado Bien Le he cortado ¿Y qué he sacado? Algo... Algo cayó De la cabeza decapitada De la estatua Tenemos la llave del corazón Bien Perfecto Esto es lo que necesitábamos No problemo Ya estamos Vale Y ahora ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? Ahora para volver al sitio ¿Dónde? Sí Todo para atrás Es que no me puedo llevar No me puedo llevar La de esta, tío Es igual O sea Me tengo que ir al quinto coño Para buscar una llave ¿Sabes? Bueno Bueno A menos eso Hemos acertado Que era lo que teníamos que buscar La llave del corazón Sí, eso sí Hombre, decía Un corazón Un corazón Pues La llave del corazón Corazón de melón No, corazón de melón no Ay, oh Dios Venga Vamos para abajo Hice bien Hice bien encoger En la sierra Entonces Ah, hemos hecho bien De coger la sierra Entonces el martillo No se veía para nada Uh ¿Has guardado? Claro que guarda Vale He guardado tanto para Tanto para el martillo Como para la sierra Pero me queda con la sierra Porque era lo más lógico Así que Sí Pues Ábrete Open the door Se abrió Bien Hay un interruptor Detrás de La cubierta Chan, chan Tocarlo Toca A veces mueres Jojojojo Qué gracioso Y ya puedo pasar Bien Es que fácil Vale No sé que le das Que llevan al quinto coño Y dos selecciones ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué the fuck? Hay algo escrito en la pared Voy a conceder su deseo codicioso Si tú quieres tener dos Entonces 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 ¿Y eso? ¿Y eso muerto qué? Es el cuerpo Sin vida De un perro ¿Por qué ponéis perros Ahí muertos, tío? Un círculo Está dibujado En el suelo Ensangrentado Con pintura verde ¿Vale? ¿El perro? ¿Qué te ha hecho? De momento No sé Algo he de hacer Con los círculos No tengo nada ¿Papel? No, el papel No tengo nada ¿Qué puedo hacer Con un papel Que ni siquiera se lee? Posfondo la traducción A ver qué ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una cuerda En la pared Cojo la cuerda Ah, tienes una cuerda ¿Qué dentro? Es un estilo viejo De televisión Un estilo viejo Antiguo Con un DVD Vale Vale Es un Es como el VHS De toda la vida De Para ver vídeo Pero No podemos ver nada No hay nada Está conectada A una antigua tele Pero no tenemos Ni cintas para ver No tenemos Nada Tenemos una cuerda Que no sé para qué es Subimos para arriba Y que sea lo que Dios quiera A ver A ver Estoy fuera ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, David! David, despierta O levanta ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde es esto? ¿Shirley? ¿Kate? ¿Shirley? ¿Dónde está Shirley? A ver Le dejaré que hable Que si no me lío Con tantas voces A ver Cálmate Y respóndeme primero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Yo creo Las drogas, David Las drogas Hacen mucho Hacen mucho Ahí está Moviéndome en la cama ¿Shirley? ¿Shirley dónde está? ¿Shirley? No Y sigue durmiendo Le da igual Que no estuviera Shirley ¿Se vuelve a despertar? Ella se está tomando Su tiempo Demasiado tiempo Se está tomando David Yo lo especharía ya ¿Shirley? ¿Dónde está ¿Shirley? ¿Qué coño? David ya está Ahí se suena ¿Shirley? ¿Qué pasó? Levántate ¿Quién es ese? No Le pegó un golpe No Le sigue pegando No David Y se fue a la puta David Bueno Y acabó aquí No recuerdo nada más Después de eso De acuerdo Oh La gracia que digamos ¿Vale? El Lance y los Gründels Están escondidos En una habitación segura Yo pensé que tú Habías sido capturado O secuestrado también Pero supongo Pero me imagino que no Pero tú ves que no Ves que no Está bien Así que Así que Se había ido Porque Vale El debe A ver se lo ha llevado también Intenta A lo mejor está intentando Como provocarte O algo así Eso Lo ha puesto Me pregunto ¿Qué está planeando? ¿Qué está haciendo este hombre? Tenemos que darnos prisa Te llevo ahí con los demás Así que Quédate con ellos Tú no te muevas No, no, no De ninguna manera Tengo que encontrarla Ella es mi mujer Tengo que hacerlo Escúchame Tú Estarás solamente En el camino Que estás me estorbando Que me estorba Que me voy a ir Que me da igual Te va a pegar Bueno Pues ahora viene conmigo Hola David Guapo David se unió a la fiesta David se unió a la fiesta Como en la Oli Claro que sí Ay, por favor Vale Le ha caído un huevo en la cara Es toda la cera ¿Cómo? ¿Cómo podías tú? ¿Dodge that? ¿Cómo haber hecho eso? No sé ¿Por qué no podías tú? Tú 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 podrías haberme dicho Pato O cualquier cosa Pato Duck es pato Sí Fue tu culpa Que dijiste de venir Esto es el por qué Te dije Que te quedaras allí Con los demás Toma huevo en la cara Toma huevo en la cara Mira mi huevo A ver No te suena de algo Es todo verde Ahora sí Ahora lo hago Vale Es cuando picas Los rotores Las verdes No se tocan No Las verdes no Y las blancas Se tiran huevos O sea ¿En qué edad? Lo siento Por el tal grito Bueno pues Se me ha muerto Se murió Con un cuchillo Vale Blancas Caca Blancas Huevos Toma huevos No Blancas Caen huevos Y me imagino Que los rojos Tampoco son buena señal Pues Evita No pisan los rojos Vale Los blancos Los blancos Los blancos Sí Cuidado Los blancos Son huevos Los blancos Son huevos ¿Vale? Los huevos Son seguro Vale Lo tengo controlado Ya está Ya está Ya está Hay como Un panel En la pared ¿No lo puedes activar? No Vale Le dio un golpe Vale ¿Está dando varios golpes? Vale Vale ¿Qué hizo? Que me enfado Creo que lo ha desactivado Vale Joder Creo que lo ha desactivado Se lo ha roto Se lo ha cargado Sí Se lo ha roto Vale Todo bien Vamos bien Todo correcto Yo creo que me alegro Esto no es Esto no es Auronplay Vale Uf Qué camino más largo A ver Piensa Tenemos Centro Izquierda Y derecha ¿Para dónde vamos? Por la izquierda ¿Izquierda? Sí Vale Vamos por la izquierda ¿Qué tengo La derecha? Están cerradas Con un tablón Estamos fuera Bien Solo sé si es bueno O malo Pues no lo sé A ver Es que este castillo es muy grande Es una puerta de hierro Y está cerrada Pues nada Aquí no Pues a la derecha Siempre a la derecha Y luego también queda el centro Bien al centro Está cerrada Pues por la derecha Por la derecha Entonces mi instinto iba bien Vamos David Vamos a la derecha Los dos Pero si no hay nada No hay nada La vida Qué coño O sea No, a derecha Para nada No hay nada Para nada Absolutamente nada Pero se han parado Oh no Oh no Se ve que Yo he sido Como acorralado Por el señor detective Buggyman Sí Uy No, no Como volver a la pared Que no hay donde correr Es como el final De un Una escena de persecución Algo así Como en las películas ¿De dónde ha salido este señor? Mi pregunta es ¿Cómo que Brad Pitt y Morgan Freeman? ¿Qué es esto? Ahora Vamos a ver Tú deberías ser Brad Pitt Y Morgan Freeman Así que Yo soy John Doe Pero yo no soy negra Yo soy negra ¿A dónde te llevaste a Shirley? Tú eres el tipo Que secuestró a Shirley ¿Dónde está ella? O sea, nos conoce a todos Lo es, joder Starker Uuuu Vale Ah Me alegra de verte David No pude ayudarte No pude ayudarte Preocuparte Por tu mujer Ya veo No te preocupes Tú te encontrarás con ella pronto Más pronto de lo que tú crees Oh Ay madre Exacto Una caja Así entonces Aquí tengo una caja Sorpresa Es un regalo de mí Para ti Tengo miedo Me gustaría que Le abriese David Si es posible Estoy seguro De que él será No sé ¿Sorprendido? Sí Tengo miedo De lo que hay dentro De esa caja David Oh ¿Qué te apuestas que es la Shirley ahí metida? Oh Bueno Yo me voy Que ahí os quedéis por otros dos Tomad vuestro tiempo Y disfrutad del regalo ¿Qué te apuestas que es la mujer de él troceada? Guau tío David Se ha quedado ahí traumatizado ¿Qué hay? Hay sangre en la caja Vale Guau No, no, no No voy a abrirla porque quiere que la abra él David Ábrela David 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 ábrela No, no Tendrás que abrirla No, no No la voy a abrir No Me ha dicho que no la abra yo Yo no la voy a abrir Que luego pasan cosas malas Yo no la abro Adiós David Adiós David De verdad tengo que abrirla Yo Me dijo que la abrías tú Bueno, yo voy a Yo Guarda antes de Hacer nada Por si acaso Mira A ver Esto No, será SF VG No, no Estaba mirando Son effects Estaba mirando A ver Si estaba Si sería posible Quitarlo Lo de las voces Por si acaso Algún día A ver Voy a abrir la puerta La puerta La caja Guau Espera No Si tú abres Si tú la abres No la abres Por favor Pero Para Si me empuja Es que ya la ha abierto No te preocupes Ella no es tu Bitch No es tu zorrita Es tu putita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como pensaba Dios mío ¿Quién se cree Que es ese Gilipollas? Cálmate No dejes Que te Que te coma el coco ¿Vale? Cálmate Cálmate David Cálmate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a pensar ¿Qué? Elena está bien ¿No? Todavía no la he encontrado ¿Qué? Yo estaba seguro De que Quiere decir Tú te veías tan Tan que Tan que Vamos a encontrarla rápido Shirley y Elena también Le da un poco Le da un poco Igual su mujer No sé Es que este Está más dentro De su trabajo Que su mujer Ya lo vimos Tengo una llave Vale Hay gota aquí A ver Otra cosa es que sirva Para el medio Para la Puerta de afuera ¿O no? Otra vez Me voy Para el system Cuando no existen A ver Voy a abrir esta puerta A ver Es esta Bien Pasillos No fiables Una super puerta gigante Venga Otra iglesia Otra capilla Shirley Espera Es el dúo dinámico Otra vez Tú Quédate atrás Está armado Estoy temblando David ¿Estás enfadado? Me pregunto Siento Como Haberte Traído hasta aquí No sé Pero yo sé Cómo se siente Cuando tú No sabes Si tu persona Amada Está a salvo Es De verdad Es muy Horrible Esa sensación Ahora Ahora No miréis Detrás De vosotros O sea No miréis detrás De ti Vale Pero David Oh David Tú estás Como pidiendo Algo Que tú Nunca podrás Tener Yo sé Que todo el mundo Siempre Te dejará Así que ¿Por qué Molestarte Ahora En ayudar? ¿Qué estás diciendo? Aléjate de Shirley Ahora Muy bien Yo te voy a abrir Los ojos Los hombres Siempre Como que Se quedan Atontados Por las mujeres ¿Vale? Siempre Van detrás Ahí a los Ciegos Esto es lo que El demonio Desea O algo así What the fuck Aléjate Es la gasolina Bitch Puta Loco David David ¿Puedes Quitar las Cuerdas? No Dios Está como Muy atada Es muy fuerte Dios ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Cómo ayudo? No puedo ayudar La cuerda La cuerda Tiene la cuerda ¿Pero cómo le tiro La cuerda? ¿Tienes una cuerda? ¿Pero yo qué sé? Tiene Hacé nada No Acuérdalo El papel No puedo hacer nada Pues ve Para atrás No sé Ayúdate No sé Cómo hacerlo Cómo le ayudo Es que no lo sé No me dejan pensar Deja de gritar No sé Cómo le ayudo Es que no tengo nada En mano Que pueda ayudar Algo aquí No lo sé Si me meto en el fuego Me quemo En el cubo En el cubo Ese del al lado mío Hay un cubo No hay nada No puedo hacer nada ¿Qué hago yo aquí? No tengo ni idea Tío Va a morir Va a morir Va a morir No, 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 no No, no, no No A la puta ¿Qué hago yo ahí? No puedo hacer nada Game over Tío Otra manera de morir Quemado Ahora Bien Ahora Tengo que bajar Down the hole Vale Estamos de aquí abajo Vale ¿Qué es esto? Es una cinta de vídeo Ah Nos hemos olvidado hacer esto Tenemos una cinta de vídeo Vale, chicos Esto lo acabamos de hacer ahora mismo Va todo antes de encontrarnos con David Esto se nos ha pasado por alto Y que a lo mejor es importante Así que lo vamos a coger Sí Uh Cuánto pincho No Por ahí no se va Está claro que no Vale, o sea Vamos a ver lo que hay Y lo que contiene esa cinta Hemos puesto la cuerda ahí Que es donde tocaba Y Vamos a ver la cinta Y luego ya Pues cortamos Y volvemos con David Sí Que aún sigo sin saber Qué hacer para Para lo de fuego Pero bueno A ver Vale, vamos a ver Cinta de vídeo Play el vídeo Sorpréndeme ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es eso? La puerta Es una chica Está ahí escondida Es la Shirley Creo Creo que es Shirley Estaban abriendo la puerta A golpetazos Wow La cara del de Boogeyman Hola, bitch Qué miedo Soltame, pelotudo De cara de bueno Se me ha escapado la mujer Pues voy a por ella ¿Y ya está? Sí ¿Y esto es todo? Esto es la sala de la guillotina ¿Te acuerdas? Sí Pues eso Eso pasó en la sala de la guillotina Sí Ya Eso Hay un cuchillo en este sitio Bien chicos Después de dar 20.000 vueltas y una hora de grabación He conseguido saber lo que hay que hacer Primero Cuando estamos al principio del juego Vamos a cruzar por un agujero Cuando llegamos a una sala veremos una caja con un panel de control Cogemos el martillo Vamos abajo del todo Pasando por un montón de pasillos Vamos a buscar un muñeco y lo rompemos Nos dará una llave La llave abrirá el panel de control El panel de control Se activará el suelo electrónico ¿Vale? Entonces seguimos caminando Cogemos una cuerda La cuerda la ponemos en el agujero Cuando cruzamos Bajamos Encontramos una cinta de vídeo La cinta de vídeo ya la hemos visto Pues seguimos caminando Encontramos a David Pasamos por estos paneles Que nos lanzan huevos Vamos aquí Cogemos el puto cuchillo Y ya está Y ya está Tanta mareo para nada Este cuchillo es el que nos servirá Para desatar a Shirley Que está atada En la capilla Así que vamos para allá Ya estamos aquí Vamos a darle el puto cuchillo Toma usa esto David Toma El maldito cuchillo Venga Venga Shirley Hey despierta Shirley Bien hecho David Sabía que lo conseguiría ¿Vale? Bien Pero salir ya del fuego Chiquillo ¿Cómo lo llevas? Bien Pero Tío Simplemente no te entiendo Que no sepa Que te encaras tú de esta De la misma forma En que sus padres Como que le trataban mal No que sé Ella nunca te necesitó Para nada O algo así ¿Qué? ¿Qué cosa? Una vez solitario Siempre ser solitario David Dos solitarios No pueden Congeniar bien juntos Curioso ¿No crees? A ver Voy más Aquí como yo pensé Que tú deberías saber La 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 pena Necesitar a alguien A tu lado No sé Y que Y que te moleste Cuando Necesites No sé Pero tú y ella Simplemente No funcionáis Tú Tú la estás abandonando ¿Qué coño? Como Como ellos decían Otra vez Ah sí Cierto Tal padre Tal hijo Cállate Cállate Oh bueno Si no quieres Como aceptar Mi advertencia Entonces Deja Que la muerte Deja la muerte De tu parte Cállate Cállate Eh Yo haré Uno dramático Uno dramático Por ti Es igual No es un momento dramático Yo no sé No 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 Bueno Yo me voy Entonces Yo no quiero molestar Este caliente momento No No ¿Y ahora qué hago? El cubo No Que no puedo hacer una mierda ¿Me estás tomando en serio? A ver Espérate No tengo todo el tiempo Millu No Ya lo sé ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo le salvo? No lo sé Buah tío Esta es la historia De nunca acabar O sea ¿Qué hago? Espérate prisa Millu No Es lo que estoy mirando Se ha ido Y hay una puerta Que está cerrada Pero es que Se ha ido a toda la izquierda Toda la izquierda Toda la izquierda Que salgo Ahí 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 Sube Súbete Ahí Ahí ¿Por qué no me lo dijiste? Es lo que te estaba diciendo Va abajo Ahí David Puedes Puedes ir a la escalera No hay más formas Las llamas son demasiadas Quédate ahí Me encargaré de ello Ok Que cuesta un poco No me digas No Opina de cerca Ahora Vale Coge el hacha Ahora ve a la izquierda A la izquierda pica ¿Sí? Y abajo Raise Sí Ahora vete y vete a la sala Donde está la cañería Que ahora me has roto A la ventanita Vale Así Ahora rompelo Vale Ya está Ya está Por Dios Lo que hay que hacer de bombero Ya está Ya los ha salvado Lo que hay que hacer Para salvar a estos dos Dios Que asco Que asco Que arde el mundo hoy Que ardan todo Coño ¿Estáis bien? ¿Estáis heridos? Qué bien Gracias Pero Shirley no se levanta Despierta Más te vale que estés viva Hija de perra Solo está desmayada Vamos a llevar la habitación segura Me cago en la madre La madre de Drago Oh por favor Shirley Que dolor de cabeza No me digas Dolor de manos A ver David ¿Dónde estoy? Como tu brazo Está quemado ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pues muchas cosas Me alegro de que estés bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os voy a matar Que os voy a matar A todos Ya veo Así que todo Todo esto Mientras yo estaba Ahí ¿Sabes? Pero lo que importa Es que ahora estás a salvo ¿Vale Shirley? Lo mismo para todos vosotros Así que Lo único que no has encontrado Es Elena La Elena no la ha encontrado A mi Dios La encontraré No dejéis esta habitación Espera Keith Voy contigo No David Ya No es seguro Para nadie Actuar solo Así que ¿Y qué pasa si ocurre algo Y fuera? Te estoy diciendo Que te quedes ahí Pero No me toques los cojones A ver ¿No te has olvidado tío? O sea No estáis la mujer contigo Tu mujer ¿Vale? O sea Vas a dejarla aquí Y venir conmigo Y venir conmigo Tú mejor Quédate aquí Protegiéndola a ella Por favor Shirley Lo entiendo ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Bueno Simplemente Que ella Va a coger esa cosa Y Y Si ocurre Algo raro O sea Que lo utilizará Si ocurre algo malo Y si él viene Hacia aquí ¿De acuerdo? Es muy simple Te cuida ahí fuera David Lo atendré Sí Tú también Shirley Venga Vamos Aquí vamos ¿Qué? Keith Encuentra Encuentra Elena Rápido Por favor ¿Vale? Esta Esta no se corta Un pelo ¿Eres estúpido? ¿En qué estás pensando? No soy estúpido Pero estoy pensando Bueno No será fácil Bueno A ver Digamos que Yo no estaré seguro Cuando Yo no sé Si Shirley Está bien No sé Pero yo sé Que ella estará bien Con los demás O sea Que no pasa nada Ella está con el grupo No le va a pasar nada Como le pase algo Mira Que ha cogido una buena mujer Sí Sí Yo usualmente suelo Perder Cuando nosotros tenemos nuestras peleas También Así que ¿Qué hay de Elena? No lo sé Se fue a la puta Madre mía Ay Dios mío Venga Y nos quedamos aquí Y a la puta nos vamos Adiós Va a parecer un capítulo corto Pero me ha durado una hora y veintidós El vídeo Voy a cortar Todos los fails Y todas las vueltas Que he estado dando Para descifrar esto Y para que no se me muera nadie Así que Espero que os haya gustado el capítulo Suscribiros Dale a like Recomender a sus amigos Seguir en todas las redes sociales Dale like Comenta en la cajita de abajo Y si quieres decir algo Millo Dilo Pues nada Buena leja Siempre hay que mirarlo todo Antes de hacer algo Y No queráis ser bomberos Porque mirad lo que pasa Como no dejad like Comentar el nombre del saco Y os va a matar a todos De un incendio Os va a matar Suscríbete si eres nuevo en el canal Dale like si te ha gustado Y comenta en la cajita De los comentarios Para lo que quieras Y yo sí que siempre voy a responder Si veo comentarios Los voy a responder fijo Y bueno Pues eso es todo Hasta el próximo capítulo Adiós Adiós Adiós